Yo le tendí a su camita Confrazada y cabecera Yo le tendí a su camita Confrazada y cabecera Pero ella por guantera Se quedaba siempre afuera Pero ella por guantera Se quedaba siempre afuera Tristes recuerdos De mis amores Tristes recuerdos De mis amores Cuántos dolores Me hacía pasar Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Si yo no me vuelvo a casar Si yo no me vuelvo a casar Si yo no me vuelvo a casar ¡Suscríbete! A la una nací yo Y a las dos me bautizaron A las tres me enamoré Y a las cuatro me engañaron A las tres me enamoré Y a las cuatro me engañaron Tristes recuerdos De mis amores Tristes recuerdos De mis amores Cuántos dolores Cuántos dolores Me hacían pasar Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Si yo no me vuelvo a casar Si yo no me vuelvo a casar ¡Suscríbete! 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 El cerro de mi galeras Tiene frío Está nublado El cerro de mi galeras Tiene frío Está nublado Así está mi corazón Cortineta Suspirando Así está mi corazón Cortineta Suspirando Tristes recuerdos De mis amores Tristes recuerdos De mis amores Cuántos dolores Me hacían pasar Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado Ni tampoco enamorado Si yo no me vuelvo a casar ¡Ay! Si yo no me vuelvo a casar ¡Ay! Si yo no me vuelvo a casar ¡Suscríbete!